Esta semana las MIPIMES ya pueden solicitar el subsidio al salario mínimo, el cual les busca beneficiar a las micro, pequeñas, medianas empresas en el marco de la ley que eleva gradualmente el monto del sueldo mínimo hasta alcanzar los 500 mil pesos en julio del 2024. Para profundizar en los detalles, estamos aquí en el estudio con el Ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, Andrés. Muy bien. Contento de poder hablar de estos temas que son tan importantes para las PIMES y para el país. A ver, esta postulación parte antes de ayer, o sea, parte del día 20, para que nos cuente cuáles son los elementos más importantes, cómo se solicita, qué tipo de documento. Lo conversamos aquí en la previa. La fecha en que solicita también es muy importante para recibir el subsidio lo antes posible. Así es. Bueno, primero un poco de perspectiva general. Estamos logrando en menos de dos años, o en dos años y un poquito más, más bien, aumentar el salario mínimo en 23% real. ¿Qué significa esto? Que entre marzo del 2022 y julio del 2024 el salario mínimo va a haber subido un 42% real, nominal, perdón, desde los 350 mil pesos a 500 mil pesos, y cuando uno le descuenta la inflación, la que ya llevamos y la proyectada, que es un 19%, se queda con 23% real. Esto es muy importante, un aumento que le va a llegar a... se calcula en torno a un millón de personas que se afecta de forma directa o indirecta a partir del aumento del salario mínimo. Ahora, junto con ello, el presidente Boric, desde la campaña, siempre dijo, nosotros vamos a mejorar la calidad de vida de los y los trabajadores, pero lo vamos a hacer sin dejar a ninguna PyME atrás. Y este subsidio a las MIPIMES, que inventamos el año pasado, que nunca había existido en Chile y que solo existe en Chile y en Canadá, es el reflejo más claro de ese compromiso del presidente de hacer esta transición hacia mejores salarios, hacia mejores condiciones laborales, sin perjudicar a las PYME, sino justamente ayudándoles en esa transición. Ahora, ¿cómo funciona este subsidio? Este es un subsidio a la empresa. Eso es lo primero que hay que entender. Es un subsidio que se paga a la empresa. ¿Cómo se calcula cuál es el subsidio que le corresponde a cada una de las empresas? Es un subsidio que va solo para las PYME, para las micros, pequeñas y medianas. Y lo que se hace es que se toma los salarios que se pagaban entre enero y abril del 2023 y se ve cuántos salarios mínimos se pagaban o salarios cercanos al mínimo, entre 411 mil pesos y 500 mil pesos. Entonces, por ejemplo, si una empresa micro tenía dos trabajadores a los cuales les pagaba el salario mínimo, esa empresa micro va a recibir 45 mil pesos por cada uno de esos trabajadores mensualmente. ¿Eso qué significa? Que por mayo va a recibir 90 mil pesos, después por junio va a recibir 90 mil pesos y así sucesivamente. ¿Es un subsidio o varía mes a mes? El subsidio varía primero por tamaño de empresa, es más grande para las micros, un poco más bajo para las pequeñas y un poco más bajo para las medianas. Y va variando mes a mes, llega, dependiendo de las condiciones macroeconómicas, puede llegar hasta 80 mil pesos y va a ir variando de aquí a los próximos dos años, porque es un periodo bien largo y es un periodo además en el que van a haber otras alzas de salario mínimo. En general se busca que en los momentos de alza de salario mínimo suba el subsidio también. Mientras antes se haga el proceso, la postulación también, antes se recibe el subsidio, es importante. ¿Cómo se solicita esto? Eso es importante, es documento también. Bien importante. No, de hecho es súper simple de solicitar, ese es justamente el diseño que hemos buscado que ya existió desde el año pasado. Tienen que entrar a la página del servicio impuesto interno, allí van a ver un banner, una cajita bien grande que dice subsidio al salario mínimo, uno entra, pincha allí, tiene que poner su clave tributaria si es una empresa, digamos si es una personalidad jurídica, si es persona natural que tributa por primera categoría, esa persona tiene que poner su clave única. Una vez que pongan eso, inmediatamente en la página les va a aparecer cuál es el subsidio que le corresponde, porque esto se define de forma automática a partir de los datos que existen en el Seguro de Sesantía, es decir, los datos oficiales de las planillas salariales que se pagan en cada empresa. Entonces aparece inmediatamente cuál es el subsidio que a ti te va a tocar. Y una vez que tú veas esa información, tienes que después poner tu cuenta corriente, la cuenta corriente de la empresa, pones a aceptar y si los haces esa solicitud entre el 20 de junio y el 26 de junio, es decir, el próximo lunes, te va a llegar el 30 de junio el subsidio tanto por el mes de mayo como por el mes de junio. ¿Cómo se fiscaliza que esto también llegue finalmente a los trabajadores, que es bien importante? Lo que pasa es que, agradezco la pregunta, porque permite entender bien qué significa que el subsidio vaya a la empresa. La de los trabajadores, el salario mínimo les tiene que subir, eso es por ley. Entonces el subsidio, el salario mínimo acaba de subir de 410 mil pesos a 440 mil pesos. Eso es así en las empresas subsidiadas y en las empresas no subsidiadas. Por ejemplo, las empresas grandes que pagan más o menos un cuarto de los salarios mínimos en Chile, es decir, algo no despreciable, esas empresas tienen que subir el salario mínimo y no van a tener ayuda del Estado, porque a juicio del gobierno son empresas que pueden cubrir ese aumento salarial. Por lo tanto, si a la empresa le llega o no le llega el subsidio, o sea, como sea que utilice ese subsidio, eso no tiene ningún efecto en el salario de las personas. El salario de las personas tiene que subir por ley. Acá lo nuevo que estamos haciendo es que a un grupo de las empresas, un grupo grande, que son las empresas de menor tamaño, las estamos apoyando porque sabemos que hay que apoyar en esa transición. ¿A cuántas va a apoyar? Este subsidio lo creamos el año pasado. Ya le estaba llegando a 131 mil pymes y nuestra estimación es que en volumen de trabajadores podría llegar entre 170 mil y 180 mil pymes. Es más o menos el año pasado, o sea, hasta abril de este año, fue algo así como tres trabajadores por empresa. O sea, 500 mil personas más o menos podría llegar. 400 mil. 400 mil era más o menos lo que estaba cubriendo antes. Ahora insisto, esto no es que les llegue a los trabajadores porque a los trabajadores una vez que se sube el salario mínimo le tiene que llegar. Le tiene que llegar, eso es por ley. Aquí lo que hacemos es que apoyamos a las pymes para que puedan pagar esos salarios, para que puedan seguir contratando personas. ¿Qué pasa con la empresa que se crea, por ejemplo, en estos días? Sabemos que las pymes, muchas, lamentablemente, las coyunturas económicas caen. Hay mucha rotación. Hay mucha rotación. ¿Qué pasa con las empresas, por ejemplo, un emprendedor que crea una empresa en septiembre y tiene cuatro trabajadores, sueldo mínimo, ¿cómo puede acceder a esto? No tiene ese historial. Las empresas que se crean van a tener también la posibilidad de hacer esta solicitud y en el caso de ello existe una transición que está especificada dependiendo del momento en el que se cree. Pero si, por ejemplo, hay una empresa que se crea hoy, esa empresa, por supuesto, que va a poder acceder al salario mínimo. ¿Qué pasa si la economía se aprieta aún más? Esa es una muy buena pregunta. Este es un subsidio que funciona por dos años, que es el periodo para el cual se define el salario mínimo. Entonces, funciona entre mayo del 2023, aunque se empieza a pagar en junio, se paga de forma retroactiva mayo, hasta abril del 2025. Ahora, en ese periodo pueden pasar muchas cosas. Entonces, cuando nosotros conversamos el diseño y hicimos este codiseño de políticas públicas con los gremios de las MIPIMES, tuvimos hartas reuniones para conversar, negociar con ellos. Costó, pero siempre, a pesar de que cuesta, siempre el diseño con el que nosotros entramos al Congreso es mejor producto de esa conversación. Entonces, el codiseño de políticas públicas nos toma tiempo. A veces son diálogos no fáciles. Nosotros conversamos con más de 20 gremios. La vuelta es larga, pero se llega con algo más... Se llega con algo que después nos permite en el Parlamento avanzar. Entonces, una de las cosas que vimos es que las pymes nos decían qué pasa si, a pesar de que las proyecciones para el 2024 son buenas, son mucho mejores que las actuales, algo sucede en la economía y la economía se deteriora. Entonces, por ejemplo, empieza a bajar el empleo. O sea, en el último PON vimos que el escenario macroeconómico se avizora como global que puede ser peor, que puede empeorar. Pero es bien en el margen. Aquí estamos hablando de que realmente se deteriorara la economía. Entonces, en vez de que la economía creciera 2, 3% en el año 2024, la economía, por ejemplo, tuviera una recesión técnica, algo que nadie espera pero eventualmente podría pasar. Bueno, en vez de hacer especulación al respecto, lo que nosotros hicimos fue crear un mecanismo nuevo en este subsidio de forma tal de que el subsidio crezca si las condiciones macroeconómicas se deterioran. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos trimestres sucesivos en que la economía baja, que es lo que se denomina una recesión técnica, entonces se gatilla inmediatamente un subsidio mayor. ¿Más o menos cuánto crece? ¿Dependiendo de la calle de la economía? ¿Dependiendo de la pieta? No, es binario en el fondo. Crece o no crece dependiendo de esa situación. El subsidio, como comentaba antes, podría llegar hasta 80 mil pesos en el caso de las microempresas si se deteriora la economía. Nosotros pensamos que no va a ser así. Todas las proyecciones apuntan a que vamos a tener un buen año 2024, pero lo importante es que como esta es una ley que define un periodo de dos años, este es un mecanismo que protege a las pymes en caso de tener una situación más compleja en términos macroeconómicos. Ministro Grau, a ver, estos temas, obviamente los temas económicos se cruzan con lo político, se cruzan con otras materias que se están negociando, el tema de la reforma tributaria, por ejemplo. ¿Cómo ve usted, han salido argumentos de todo tipo de los empresarios desde un par de días que informan que por lo menos no se suman al aumento de tributos pese a haber conversado? El discurso ha cambiado, uno ve, pero dentro de los argumentos dicen, a ver, tenemos un salario mínimo de 500 mil pesos, tenemos 40 horas, tenemos esto, esto, ya, más encima de la reforma tributaria, no más. ¿Cómo usted recoge ese argumento? Bueno, a ver, lo primero que yo diría y que es importante que ojalá logremos un acuerdo en torno a esto es que Chile tiene un conjunto de desafíos, un conjunto de necesidades principalmente sociales de las cuales tenemos que hacernos cargo. Las pensiones en Chile son muy bajas y las razones por las que esas pensiones son bajas son diversas, pero una forma, una de las tantas formas de subir esas pensiones es aumentando la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal actualmente es de 200 mil pesos y nosotros queremos que llegue a 250 mil pesos. Esos 50 mil pesos cuestan 0.8 puntos del PIB. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos más o menos. 2.500 millones de dólares. De dólares, perdón. Entonces, un aumento no menor. Sí. Y nosotros venimos de 10 años de déficit fiscal. El 2022 fue el primer año luego de 10 años de déficit fiscal por los que pasaron tres gobiernos. Seis en los gobiernos de la oposición que fueron ocho años, seis de esos ocho años tuvieron déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que indica eso? Que ya con los desafíos que teníamos que tenemos en la actualidad nos está costando tener los recursos fiscales para poder responder a sus desafíos y además tenemos otros como por ejemplo el que acabo de señalar respecto al aumento de la pensión garantizada universal. Entonces, uno esperaría que si la oposición ha estado allí y sabe que faltan recursos y además todas y todos entendemos que hay nuevas necesidades de las cuales nos tenemos que hacer cargo, nuevas viejas necesidades porque las pensiones llevan bajo hace mucho tiempo, las mejoras en salud, los problemas asociados a las labores de cuidado, las inversiones que se requieren hacer en educación, todo eso requieren más recursos. Entonces, si todos sabemos si la oposición ha estado en el gobierno y mire, si fuera tan fácil simplemente resignar y ser más eficientes lo hubieran hecho y saben que a pesar de que hacemos esfuerzo, ellos hicieron esfuerzo y nosotros estamos haciendo esfuerzo ahora, cuesta hacer esas resignaciones, cuesta con los impuestos que existen en la actualidad responder a las necesidades que existen y por supuesto cuesta mucho más si queremos responder de forma responsable a nuevas necesidades. Entonces, yo creo que todas y todos a esta altura debiéramos estar de acuerdo que Chile necesita más impuestos y el esfuerzo que tenemos que hacer político y es la invitación que ha hecho el presidente de la república es cómo nos ponemos de acuerdo respecto a los instrumentos para que esa mayor recaudación tributaria exista. ¿Cuán difícil o cuán más difícil es después de lo sucedido con la región de Antofagasta con todo el tema de la democracia de vida cuando ese discurso que se instala sobre todo desde la oposición de la empresaria que hay que eficientar el gasto del fisco el gasto del Estado y dicen sobre todo aquí se pierden platas de esta forma ¿Cuánto se pierde también en ese discurso cuando te dicen mejor ahorremos no malgastemos como esto en vez de una reforma tributaria? Lo que pasa es que yo creo que hay dos temas distintos primero cualquier comportamiento que sea un aprovechamiento político de la naturaleza que sea para sacar ventajas personales a través de recursos del Estado eso es totalmente condenable y el gobierno ha sido clarísimo al respecto y además el partido político involucrado acá ha promovido la expulsión de los militantes involucrados y en esto hay que ser durísimo durísimo porque con los recursos públicos y con la fe pública no se juega ¿Pero puede afectar la tramitación de la reforma tributaria? En términos generales yo esperaría que no porque no me parecería razonable que si nosotros somos el primer gobierno en 10 años que somos capaces de tener superávit fiscal de ordenar las cuentas fiscales de esa manera fíjate tú que pasamos de un déficit fiscal en el año 2021 de 8 puntos porcentuales un año bien particular a un punto del PIB a favor y si quieres sacar ese año particular pasamos después de 10 años a tener superávit fiscal o sea hemos demostrado en los números gruesos que son los números que realmente importan que somos un gobierno totalmente comprometido con la eficiencia del gasto público y lo vamos a seguir haciendo y el ministro Marcel que además fue director de presupuesto por muchos años y que entiende muy bien y que tiene un compromiso yo diría muy genuino y hasta como visceral con el buen manejo de los recursos públicos no sería argumento muy de guata yo creo que nadie puede poner en duda después de que somos el primer gobierno en 10 años que tenemos superávit fiscal nadie puede poner en duda nuestro compromiso con el buen uso de los recursos en términos generales más allá de estos casos específicos que hay que condenarlo con toda la dureza y aquí no hay que tener ninguna defensa corporativa a mí me da lo mismo la militancia que tengan estas personas me da lo mismo digamos quiénes son qué han hecho antes si hay personas que cometen actos de este tipo esas personas tienen que salir de los partidos políticos y se tiene que investigar esto con toda la rigurosidad que corresponde y al mismo tiempo no tenemos que dejar de ver la película más grande y es que nosotros hemos sido un gobierno totalmente comprometido con el buen uso de los recursos públicos y eso se ve por un lado en que insisto tuvimos un superávit fiscal hemos hecho nuevos compromisos respecto a contener la deuda esto es tan así que esto ha sido reconocido por todo el mundo cuando uno ve los comentarios que han hecho los distintos organismos internacionales respecto al proceso de consolidación fiscal en Chile somos un país reconocido en el mundo por el esfuerzo que estamos realizando entonces combatamos estos actos con toda la dureza pero no los ocupemos como un argumento cuando sabemos que en lo grueso se necesitan estos recursos Ministro Nicolás Grau Ministro de Economía le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas muchas gracias Andrés y repito por favor por alguien si se sumó al final que se metan a la página de impuestos internos que tienen MIPIMES para que puedan solicitar el subsidio a las MIPIMES que esperamos llegue a unas 170.000 180.000 PIMES Ministro muchas gracias muchas gracias Andrés nos vamos a la pausa aquí en Canal 24 gracias Andrés y